Bueno, y murió a los 73 años la modelo y presentadora de televisión puertorriqueña Marisol Malaret. Ella hizo historia al convertirse en la primera Miss Universo de la Isla del Encanto de 1970. Tras su triunfo enfocó su carrera en la comunicación presentando varios programas televisivos. El gobernador de Puerto Rico afirmó que Malaret siempre guardará un lugar especial en el corazón de todos los puertorriqueños.